¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperando estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a las videoguías que se realizan prácticamente todos los días o todas las semanas con la saga Tomb Raider. En esta ocasión vamos a retomar de inmediato en la guía número 3, donde quedamos. El juego que ves en pantalla es el Tomb Raider Survival, o más bien conocido como Tomb Raider 2013, que estas videoguías las empezamos a subir a partir de julio del 2020. Tras hacer un breve resumen, empezaríamos de inmediato y retomamos donde quedamos. Acá vamos a hacer lo que es el bosque de la costa, recordarte también que lo pusimos en modo difícil, y estaría muy agradecido también de suscribirte y darle un me gusta si te gusta cada videoguía que subimos al 100%, ya que falta mucho por subir. Sí, aproximadamente son 300 videoguías por saga, así que este no es el único contenido que te vas a encontrar en el canal, por eso te agradecería muchísimo suscribirte y darle un me gusta a cada videoguía, estaría muy agradecido. ¿Ves? Continuamos acá. Ya el acantilado de la costa, lo terminamos, correcto, que fue la guía 2, y ahora continuamos con la guía número 3, ya que es el bosque de la costa. Lo bueno que tiene este juego es que los coleccionables ya te salen en pantalla, por ejemplo, lo que tenemos por descubrir, hay un total de 3 campamentos, ya tenemos uno descubierto, obviamente al principio, 1 de 3, documentos 0 de 5, reliquias tenemos 0 de 3, tesoro GPS tenemos 0 de 5, tumbas descargadas, o más bien dicho, tumbas realizadas y completadas 0 de 1, también tenemos mapas del tesoro 0 de 1, y un desafío que se refiere al caza fantasmas, ya, esto te lo voy a explicar más adelante, ya que tenemos 0 de 10, Entonces, ahora continuamos con el modo historia, y los coleccionales los vas a ver notados en el mapa, te los voy a ir notando en el mapa, una vez se descubre cada uno, te los voy a ir indicando más o menos dónde está. ¿Ya? Si se dan cuenta, también activamos los subtítulos, de hecho, los activamos, así que, para que se vea más decente, ¿ya? La segunda parte del bosque de la costa es algo totalmente distinto, o sea, mejor más que adelantar, vas a ver que se pone peligroso, pero en este momento solamente hay que aprender a sobrevivir, como te lo dijo en la captura, con cuidado. Ahora sí. Este, de hecho, es nuestra primera arma improvisada, que descubrimos acá en el juego, por ejemplo, un arco improvisado, ¿ya? Que no tiene mejoras, pero te puede ayudar, por ejemplo, a cazar, ¿ya? Es clave para usar cualquier arma, ¿verdad? ¿Ves? Como ves, ahí en subtítulos, ya el juego más realista, obviamente el personaje principal, que es Lara Croft, tiene hambre, tiene que comer, ¿sí? Estás en una isla completamente solo, tienes que hallar algo, alguna forma de... de sobrevivir acá, porque no tienes nada, de hecho. Solamente hay que ubicar a un ciervo, por ejemplo, sin llamar la atención. Ahí estaría. Ahí claramente dice, en el subtítulo, Lara dice, lo siento, porque obviamente tiene que comer de alguna forma. Tenemos que cazar en esta ocasión un ciervo, ¿ya? Juego realista. Y ya estaríamos, mira, 150 puntos de habilidad. Perdón, se sumaron 150 más, ¿ya? Y así tú ganas puntos de habilidad, por ejemplo. Mira, ya tenemos uno. Vamos a gastarlo de inmediato en el campamento. Y si te pierdes acá, por ejemplo, simplemente con una tecla, tú activas el instinto de supervivencia, y ahí te vas mejor donde tienes que ir, tu próximo objetivo. Los coleccionables ya van a empezar, así que tranquilo, que lo vamos a hacer. Solamente vamos en dirección al campamento para gastar ese punto de habilidad. Y acá dice, habilidades. Gasta puntos de habilidad en el menú de habilidades, ¿correcto? Acá mismo. Continuar. ¿Y qué tenemos por acá? Ojea. O sea, superviviente. ¿Ya? ¿Qué dice? Consigue recompensas adicionales al saquear cadáveres de animales. Obviamente tú tienes que matar al animal y después recolectar los recursos, pero estos se aumentan. ¿Ya? Me refiero a los puntos de habilidad. Y también suministros de comida. Dominar y estaríamos listos. Después te voy a decir un ejemplo de por qué al cazar tantas veces sirvos, estos se agotan. Perdón. Como diría yo, no hay más siervos, no empiezan a aparecer en el área donde tú sueles cazar. Malabra Conrad Roth, capitán del Endurance. Hemos naufragado en una isla dentro del Triángulo del Dragón. ¡Roth! ¡Estás vivo! Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa. Luego me desmayé y desperté en una cueva. Había un tipo loco, Rod y un cadáver. ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? Ha sido horrible. Todo esto es culpa mía, es culpa mía. Lara, escúchame. Antes de abandonar el Endurance, envié un SOS. Espero que alguien lo reciba. He hablado con el resto. Vamos a reunirnos en mi posición. Por favor, venga por mí. Tengo que quedarme aquí. Puedes hacerlo, Lara. ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave gira, no pararse. Seguir adelante. Busca la manera de subir la montaña por las ruidas. Deja encendida la radio. Vale. Y ya estaríamos listos. Mira, ahora ganamos más puntos de habilidad. Obviamente así vas sumando poco a poco hasta tener un nuevo punto. Y ahora empezamos con los coleccionables. ¿Ya? Lo que decíamos en esta guía. Para hacerla al 100%. Voy a indicarte de inmediato dónde vamos a ver. ¿Ya? En esta área, más o menos. ¿Sí? En esta área solamente vamos a encontrar un... Yo diría vamos a completar como un 46-48% del bosque de la costa. ¿Ya? Con cada coleccionable que te encuentres acá. Solamente este sector. ¿Ya? 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Ya? 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 obviamente también si se te acaban las flechas tienes donde recoger mi objetivo acá es cazar dos ciervos más o tres para que te des cuenta de algo bien importante y que tienes que tener en cuenta acá hay uno un poco el zoom y por cada animal que tú cazas de hecho me refiero a ciervo obtienes 75 puntos de experiencia me refiero la sumatoria que se van sumando poco a poco un pequeño tip para ganar más experiencia acá hay otro por ejemplo 75 más solamente faltaría uno o dos más y vas a ir en pantalla aquí te va a salir un aviso bien importante que tienes que tener en cuenta tranquilo que se te acaban las flechas tienes en varios sectores tenemos un máximo de 15 18 o más menos 20 flechas hasta el momento los coleccionados de hecho también y el desafío se encuentran muy separados el uno del otro y bien escondidos todos los 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Apenas te encuentras con dos conejos o otro animal y te dan el mínimo de experiencia. Así que leer ese aviso es bien importante. Ahora empezamos con los coleccionables de inmediato. Mira, acá, espérame que no tengo flechas de hecho, pero vamos poco a poco. Vamos con el tema de tesoro GPS, ya que tenemos 0 de 5. En este sector hay solamente 3. Yo te voy a indicar más o menos dónde están cada uno. El primer tesoro GPS se encuentra acá. ¿Ya? Su ubicación está acá. Y justamente acá arriba está el siguiente. Ahí tenemos 2 de 5. El siguiente está un poco más acá. Recuerden, muchachos, también que este es una guía. O sea, todas las guías que realizamos en el canal son al 100%. Por eso es su duración. Mirá, acá se encuentra el siguiente. 3 de 5. Como ves, en esta zona solamente habían 3. Los dos se encuentran más adelante. Vamos con el tema del documento, que solamente hay uno en esta zona. Y ese documento se encuentra acá, ¿ya? Yo te voy a decir su ubicación. Los documentos también los vamos a saltar, porque de hecho en este juego es mucha la lectura. Es mucho texto el que lee. Su ubicación es la siguiente. Ahí está. Y así poco a poco el porcentaje de coleccionales se va sumando. Vamos con el tema del desafío de cazas fantasmas, ¿ya? Ya que es simplemente dispararle a unos tótems que están colgando en algunas ramas, por ejemplo. ¿Cuántas flechas tengo para hacerlo? Solamente 6. Mirá, acá. Acá está el primero. Hay 5 en esta zona. Mirá, eso que está brillando ahí. Ese es un tótem, ¿ya? El cual consta el desafío. Ahí recién, 1 de 10. Ahí recién, 1 de 10. El siguiente se encuentra un poco más acá. Está bien escondido, pero igual acá estamos para hacerlo. O sea, tú retrocedes un poco y te vas a encontrar con el segundo. El segundo tótem que corresponde al desafío. Y tendremos 2 de 10. Mirá, ahí está. 2 de 10. Nos faltan 3 solamente en esta zona. Un poco más de flecha. Estaríamos listos y estaríamos listos. Y estaríamos listos. Ya tenemos 7. Y acá hay más. Siguiente tótem que está acá. Ahí tienes 3 de 10. Ahí tienes 3 de 10. 4 de 10. Y el siguiente está por acá. Un poco al zoom. Y ahí tenemos 5 de 10. Y ahí tenemos 5 de 10. ¿Qué tenemos descubierto? Tenemos... Ya está. Un campamento de 3. Un documento. Reliquias 0 de 3. Tesoro GPS 3 de 5. Tumbas todavía no. Mapa del tesoro está más adelante. Y casa fantasma 5 de 5. Estaríamos listos. Hasta el momento. Solamente esta zona ya está completa. En el bosque de la costa. Segunda parte. Ahí es más peligroso. Te vas a encontrar con más, obviamente. Vamos en dirección a una puerta. Que se abrió de la nada. Por sí sola. O con el viento, tal vez. Vamos a ver qué es lo que es. Yo les dije también que según el trayecto. Hay algunas guías más cortas. Otras más largas. Como esta. Que se tuvo que dividir en dos partes. Porque si la hacemos en una sola. ¿Cuánto duraría? A lo mejor puedo ir por aquí. Maldita sea. ¿Qué son en estas marcas? ¿Qué estoy haciendo? Y si se dieron cuenta también. Mira. Como tenemos 0 de 3 reliquias. Acá vamos a encontrar una de las 3. ¿Ya? Por acá vamos a tener una de 3. Mira justamente acá. Esta es la primera reliquia de las 3. También para ganar más experiencia. Un pequeño tip. ¿Ya? O consejo. Siempre. Eh. Buscar información adicional. En la misma reliquia. ¿Ya? Ya que te entrega puntos de experiencia adicionales. Por ejemplo. Hay restos de pintura blanca por dentro. La persona que usó esta máscara. Ahí está. Esta es una caja de que te entrega experiencia adicional también. Generalmente son 20. Vamos a apagar esta música. Tirándole simplemente una flecha. Y esta es la segunda herramienta que conseguimos acá. ¿Ya? Que es muy similar al piolet. Es muy similar al piolet de escalada. Que esto te ayuda a forzar las puertas, baúles, etc. Cidre. 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 Cuando no tienes suficientemente La fuerza necesaria Mejoras lo que es el piolet Pero eso viene siendo Más adelante Por ejemplo, no teníamos la fuerza necesaria Pero el piolet se mejora Más adelante A medida que avanzan las guías Puedes mejorar el piolet ¿Eso con qué se hace? Bueno, se hace con lo que son Llamados restos Los restos Que vas encontrando acá en este juego Te sirven para mejoras de armas En general Ya sea un fusil de asalto También el mismo piolet Como mejora Los restos también te sirven Para mejorar una escopeta Acolchada A una mejor La pistola también Y el mismo arco La guía Número 3 Que viene siendo esta La vamos a dejar hasta este punto Ya Ya que Viene algo más interesante Hasta este punto Al menos la vamos a dejar Esperándoles haya gustado Nos vemos En la próxima guía ¿Ha entendido? ¡Gracias! ¡Gracias!